Úrsula von der Leyen en cuarentena. La presidenta de la Comisión Europea cumple con el protocolo sanitario tras haber estado en contacto con un positivo por COVID-19 en su visita a Portugal. Este lunes, von der Leyen se someterá a una segunda prueba PCR para descartar su contagio, mientras cumple con su aislamiento hasta el martes. Así lo informó por su cuenta oficial de Twitter. Miembros del gobierno luso también están bajo vigilancia. La política alemana asistió al Consejo de Estado portugués en la ciudad de Cascais, ubicada al oeste de Lisboa. Ya han sido varios los líderes europeos que se someten a un confinamiento, dejando claro que nadie queda exento a los riesgos del coronavirus.